La verdad que sí estamos conscientes de lo que hemos hecho. Creo que podemos mejorar muchísimo y haciendo un buen partido contra Pumas el viernes y poder sacar los tres puntos nos va a motivar. Yo estoy seguro de que vamos a hacer un gran partido y se nos van a dar las cosas para que podamos sacar la victoria. Por ejemplo, la temporada pasada vimos que hacías una buena dupla con Caraglio. Caraglio ya ha salido del equipo. Ahora tú, con la llegada de Rivera y con Andrade, ¿cómo haces la química con ellos? ¿Practican algunas jugadas en entrenamientos para que quieras en partidos? Sí, sí. Todo se trabaja. Desde la forma en cómo tirar los centros, cómo se desmarquen, a dónde vaya la pelota. La verdad que nosotros seguimos trabajando. Tenemos la mentalidad positiva para poder revertir un poquito esto que traemos. Y se nos van a dar las cosas porque tenemos un gran grupo y un gran equipo. El gol, ¿no? Ese es el que está en los dos partidos y el anotar gol es algo que debe de preocupar. En el torneo pasado, pues también les estaba faltando un poquito eso en algunos partidos. ¿Cómo va en eso? Creo que hay que ocuparnos más que preocuparnos. La verdad que yo me quedo con un buen partido que tuvimos contra Querétaro y los 35 minutos que no le prestamos la pelota a América. Creo que de ahí es la base para seguir trabajando. Hay que enfocarnos en eso, en un buen funcionamiento. Y yo creo que el gol va a caer. Nosotros realmente seguimos trabajando para eso y queremos ganar y queremos dar satisfacción primero a nosotros mismos y a la gente que nos apoya. Son grandes jugadores, eso sí te lo puedo asegurar. Y todos quieren aportar al equipo. Y eso es muy bueno porque siempre están muy mentalizados y comprometidos a hacer las cosas bien, como cada uno de nosotros. Y en la unión vamos a sacar esto para poder lograr grandes resultados. ¿Qué decirle a la afición o a la opinión pública sobre Pepe Hernández? Que no lo crucifique tan pronto por los errores que aparecieron. Sí, no se puede juzgar así a un jugador. La verdad que nosotros tenemos toda la confianza en él. La verdad que es un gran arquero. Que si bien no tuvo un gran partido, pero tampoco se le puede cargar la mano a él. Creo que en este barco vamos todos y hay que seguir apoyando y siempre para adelante. Buenos días. Oye, Brian, cuéntame, ¿qué le falta al joven rojinegro para consolidarse en primera división? Ya lograste esa consolidación, ya eres titular. Pero ya tú consideras que ya la consiguió, ya diste ese brinco. Sí, yo creo que voy poco a poco, pero creo que ya estoy más consolidado. Sí me falta trabajar muchas cosas que la verdad que yo me doy cuenta que tengo que mejorar. Y créeme que estoy en eso. Quiero pensar un poco más en el equipo, que se vean realmente mis resultados. Y seguir dándole alegrías a la gente nuestra. Buenos días. Buenos días. Hablando ya de lo que mencionas de título personal, ¿tú cómo te sientes en el equipo después de que en el mercado se manejaba mucho, de que tú saldrías a la institución, finalmente te quedas tú personalmente, ¿cómo te sientes al permanecer aquí en la institución? Muy tranquilo, la verdad, que esa directiva se ha portado muy bien conmigo. Hemos hablado muchísimos temas y yo creo que me ha llevado de buena manera. Y además yo estoy en mi casa, en el club que amo, en la institución que más quiero. Me siento muy a gusto aquí y creo que estando acá puedo mejorar muchísimo. Entonces yo por esa parte estoy tranquilo. ¿Y ese apoyo de la directiva a qué te compromete en ti? A dar resultados. Siempre dar resultados porque si confían en mí y esperan mucho de mí, yo tengo que demostrarlo en la cancha. Lo mismo le conocía a la afición. Sí, claro. De la contundencia. ¿Cómo mejorarla? Porque si genera, si existan con Querétaro, se fueron prácticamente cinco oportunidades. Entonces, ¿cómo capitalizar, cómo quitarse ese rastre, esos fantasmas, esa energía para poder convertir? Es uno de los cuatro equipos que nos han marcado gol en esta apertura. Sí, estamos muy, muy conscientes de eso. La verdad que trabajamos muchísimo para la definición, para poder marcar. Ya el viernes se va a ver, pero van a ver un equipo que salga a ganar y salga a jugar sin miedo.